¿Qué ha sido de mi vida? Me pongo a recordar ¿O acaso tu partida la que me hace llorar? Contigo viví todo, ¿qué más puedo pedir? Si ya no estás conmigo, si ya no estás conmigo Hoy tengo que sufrir No supe valorarte, te cansaste de mí Tenías el derecho, derecho a ser feliz Ya veo que lo lograste, te deseo lo mejor Aunque por dentro muera, aunque por dentro muera De tristeza y dolor Te perdono Te perdono Porque fuiste todo para mí Estoy pagado por el tiempo Lo en que me amaste Fue mi culpa Que te apartarás de mí Y venga y grito Te perdono Porque en ti encontré Lo en que me amaste 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 No Gracias.